A la estación de bomberos municipales Las Delicias se hizo presente una persona a bordo de la motocicleta color azul quien trasladaba a Alberto Samuel Vázquez de 16 años a quien se le brindó atención prehospitalaria presentando una herida bulsa en la parte occipital lado izquierdo quien fue agredido por una persona desconocida en Cacerío Nueva Independencia, Colomba. Paciente se estabilizó y posteriormente fue trasladado al hospital de Coatepeque reportó en San Marcos, Joel Navarro